¡Vamos! ¡Qué lindo! ¡Vamos a conocerla! Sí, porque aquí no nos podemos caer, hay que estar protegidos. No, es una protección y es orgullosa. ¿Qué significa Somonehuen? Somonehuen es fuerza de mujer. El tsunami del 2010, el 27, nosotros perdimos una embarcación nueva y vida de turismo. Y pusimos toda nuestra energía, toda nuestra fuerza para poder adquirir esta, de nuevo otra vez. Para poder ir al mar, a los años siguientes, en 2013, volvimos al mar de nuevo con esto. Bueno, cuando Keul empezó a colonizarse, los Mapuche, las Penches, llegaron abajo, a la orilla del río. Entonces, la gente que salió de las grandes estancias del norte, ellos se fueron hacia arriba de los cerros. Entonces, las comunidades se formaron abajo. Y hasta el día de hoy, po. Oiga, ¿y aquí qué se pesca más? La corvina, gallo, tollo, reineta, sierva. ¡Ah, de todo! Sí. ¡Mucho! Aquí están las casas de veraneo. ¡Qué lindo! ¡Mira, qué lindas las casas! ¡Ay, estas son casas de veraneo, claro! ¡Qué lindo! ¿Y de quién se ve en esta localidad, señora Victoria? Como 3.500 personas. Y aquí vamos ya entrando al mar. ¡Ah! ¡Ah! Aquí está la mitad del mar. ¡Mira las gaviotas como están ahí! ¡Mira las gaviotas dominicanas! ¡Mira las gaviotas dominicanas con moranes! ¡Esta es la gaviotas! Como montamos en títulos, hoy día todo se paga, tiene un valor, un producto bien valorizado Tenemos calidad en producto, las lanchas tienen tecnología! ¡Suscríbete al canal!